de la mañana ya después de la media hora tenemos más información del clima para este último día de feria como vamos a tener el clima en la feria de Tlaxcala y también en nuestro estado es la información aquí en nuestro estado se prevé el cielo soleado y despejado la mayor parte del día con una temperatura máxima de 23 grados la mínima para hoy de 8 grados centígrados con sensación térmica hasta de 5 grados continuarán las mañanas y las tardes muy frías en el estado de Tlaxcala si vas a venir a ver a Zoe recuerda venir muy bien abrigado hoy a las 19 horas en la feria de Tlaxcala porque tendremos aproximadamente una temperatura de 16 grados en información de nuestro estado al norte para Tlaxco, Emiliano Zapata y la región se prevé una temperatura máxima de 20 grados la mínima para hoy de 8 grados centígrados algunos bancos de niebla matutinos principalmente para Emiliano Zapata en esta mañana y también las primeras horas de mañana martes en Calpulalpan y los municipios que se encuentran cercanos se espera también el cielo soleado y despejado la mayor parte del día con una temperatura máxima de 22 grados mínima de 7 grados centígrados sensación térmica de 4 grados para Calpulalpan y los municipios que están cercanos en el centro de nuestro estado aquí en la capital de Tlaxcala en Apisaco, Chautempan y la región se prevé una temperatura máxima de 23 grados para el mediodía mínima de 7 grados, cielo soleado y despejado la mayor parte del día, algunos nublados por la noche y nuevamente descenso de la temperatura para esta madrugada de lunes para mañana martes en el oriente de nuestro estado, Guamantla, el Carmenteque, Exquitla, Coapiaxtla y la región se prevén mismas condiciones, cielo soleado y despejado la mayor parte del día con una temperatura máxima de 23 grados, la mínima para hoy de 7 grados centígrados, algunos bancos de niebla principalmente para Coapiaxtla y Citlaltepec, sensación térmica de 4 grados para el día de hoy, al sur del estado, Ixtacuíxtla, Zacatelco, San Pablo del Monte y la región se prevé cielo soleado y despejado también para el día de hoy, un ambiente cálido al mediodía, máxima de 24 grados, mínima de 8, no te confíes porque el cambio de temperatura es muy drástico después del mediodía, la tarde refresca con una mínima de 8 grados, sensación térmica hasta de 5 grados para la noche y durante la madrugada recuerda tapar muy bien, cubrir tu nariz y boca y evitar el ingreso de aire frío a tu organismo y recuerda acudir el día de hoy a la feria y acompañarnos muy bien abrigado, aquí vamos a estar todo el equipo de Ahora Noticias y vamos con más información, Carlita, muy buenos días.